Que en estos eventos se tome en cuenta el kayak para que tome más fuerza, pues, para que tome más fuerza, porque, como repito, reitero, es una actividad muy saludable y muy divertida. Hay más competidores, es decir, usted siente de que mucha gente se está ya involucrando en este tema. Sí, cada día hay más personas que están involucrándose en el asunto del kayak, porque es eso, pues, es adictivo, es una cuestión que usted lo hace por primera vez y después está pensando, mañana voy a, llega de practicar el kayak y ya está pensando el día siguiente dónde voy a ir. Mire, hay algunas valoraciones que deben hacerse, por ejemplo, el que juega fútbol, piensa en un balón de fútbol y en su uniforme correspondiente, el que practica otro deporte en los elementos que se consideran necesarios para poder practicarlo. Muchos pensarán, ¿qué facilidades me ofrece el kayak para yo poder practicarlo? ¿Podemos ilustrar a nuestra población, aquellos que realmente quieran involucrarse en este deporte, qué deben hacer para poder participar? Bueno, si lo quiere hacer de forma individual, siempre es recomendable por lo menos hacerlo con una persona más, ¿verdad?, por asuntos de seguridad. Ya en el país hay tiendas especializadas donde uno puede conseguir el equipo, ¿sí? Se consigue ya el kayak en sí, se consigue los chalecos, los remos, pero también hay lugares que ofrecen la renta, ¿sí? Que ofrecen la renta del kayak y, pues eso, informarse bien, es importante informarse bien porque, claro, es un deporte que involucra agua, entonces tiene que haber ciertas medidas de seguridad que se deben tomar, ¿verdad?, por ejemplo, siempre usar el chaleco. El chaleco es importantísimo, aunque uno sepa nadar, debe usarlo siempre. La situación de estar pendiente del clima, estar pendiente del clima y nunca, nunca hacerlo solo. ¿Se necesita un instructor para practicar esto? Sí, es necesario que se busque una persona que ya lo ha hecho, pero se aprende enseguida, se aprende rapidito, cinco minutos y listo, se aprende. Bueno, considerando que es un deporte que en estos momentos está cobrando alguna vigencia en el país, a nosotros precisamente nos tocó estar en Chachahuala, tuvimos la dicha que Dios nos permitió para poder transmitir para Televisión Nacional de Honduras ese primer evento de Chachahuala, que fue realmente todo un éxito, creo que esto produjo la reacción que se esperaba por parte de los organizadores allá. ¿Existe en este momento algún organismo o alguna entidad que proporcione las facilidades? O sea, es decir, por ejemplo, si no puedo comprarme un kayak, ¿puedo alquilar un kayak o puedo obtener equipo de una manera fácil en algún lugar de esta zona? Sí, aquí en el lago de Yohoa hay diversos lugares donde se puede rentar el equipo. Se puede rentar y está a precios accesibles, si usted quiere, para comenzar, probarse y ver si le gusta, yo le aseguro que le va a gustar, ¿verdad? Entonces, si usted te ha interesado en comprar un kayak y comprar todo el equipo, pero primero quiere probar, aquí en el lago de Yohoa tenemos varios lugares donde usted puede... Ya les han indicado cuál es el circuito que ustedes van a participar en la competencia que tendrá lugar en este ambiente del festival. Bueno, en el marco del festival no va a haber competencia, no va a haber competencia, sino que lo que va a hacer es van a ser tours guiados para que las personas que nunca han hecho kayak tengan la oportunidad de iniciarse, de iniciarse en el kayak. Se va a hacer un recorrido por aquí por las orillas de los humedales del lago de Yohoa, que es una zona muy importante para la conservación de las especies, para la conservación del lago, donde se va a poder observar aves, diferentes tipos de aves, la gran cantidad de aves que hay aquí en el lago. Entonces, no es competencia, sino que van a ser tours guiados, donde cualquier persona que quiera iniciarse en la situación del kayak puede venir y disfrutar de esta actividad. Es precisamente una de las cosas que nosotros disfrutamos allá en Chachahuala, cuando la gente que organizó este evento abrió las puertas, abrió las puertas y, efectivamente, de quien quería participar, vimos llegar niños de la zona ahí, que nosotros no esperábamos, unos niños descalcitos ahí, que llegaron con la gana de poder participar, les prestaran los kayak y los niños se metieron al agua con los mismos. Al principio tuvieron algunos problemas porque remaban en círculo y estuvimos viéndolos por un rato ahí, se tienen ciertas dificultades. Ciertamente, como ha dicho don Benjamín, al principio cuesta un poquito, realmente no se necesita de un instructor. Sí es bueno que esté una persona que más o menos conoce del tema y que, por supuesto, ya don Benjamín nos ha señalado los beneficios que tanto en lo mental y en lo físico el kayak les puede ofrecer. Correcto. Físicamente es un ejercicio que, aunque no es tan demandante, a menos que usted haga travesías muy largas, ¿verdad? Pero ayuda para la condición física y también la cuestión espiritual y mental es una cuestión también importante porque uno disfruta de paisajes espectaculares. Por ejemplo, salir por la mañana, salir a las 6 de la mañana, hacer kayak es una cuestión increíble aquí en la zona del lago porque usted encuentra gran variedad de aves, el amanecer... Bueno, es una cuestión gratificante en realidad. ¿Con qué frecuencia usted practica este deporte? Yo todos los días. Todos los días. ¿Usted vive aquí en la zona? Yo vivo aquí en el lago, sí. En el lago de Joao. ¡Qué bendición, verdad! Tener la dicha de tener todo este paraje. Sí, gracias a don Benjamín. Realmente nos da gusto. Esperamos verlo en nuestros siguientes programas, en nuestras siguientes ediciones que vamos a tener porque vamos a permanecer aquí en el lago llevando todas las incidencias de lo que acontece. Aquí va a haber inclusive, ese sí creo que es una competencia de aguas abiertas, una competencia de un kilómetro, tengo entendido. Correcto. Va a haber una competencia de natación, va a haber competencia de jet ski también. Entonces están invitados todos. ¿Usted cuántas se han notado? Solamente la... Yo en el kayak nada más. En el kayak nada más. Sí, a mí me gusta el motor de mi brazo. Pero podríamos decir que también es un buen nadador. También, también. Lo he practicado. Porque yo realmente para meterme al kayak tendría que tomar el curso de natación primero. Y como ustedes pueden apreciar, amigos, ya el ambiente aquí es grande, ya hay un ambiente festivo, ya se vive la música, ya se vive el ambiente de los patrocinadores también. Hay alguna gente que está allá en el lago practicando sus rutinas. Me imagino que esto es un entrenamiento prácticamente que le viene a dar fortaleza al brazo sobre todo. Sí, es un ejercicio muy importante para la zona de los brazos, para la zona pectoral, para la zona abdominal también. Y también para las piernas porque a veces nos toca cuando salimos a tierra cargar un poquito el kayak y caminar con él a hombros, ¿verdad? Entonces, es un ejercicio completo, completo y sobre todo gratificante, gratificante. Bueno, don Benjamín, hemos conversado ampliamente sobre el tema de este deporte del kayak. Se nos está metiendo, como dicen, ya en lo profundo, después de haber estado ya en un primer evento, tener la oportunidad de estar en esta segunda, en esta parte del lago de Ojoa, donde también es el segundo programa que nosotros vamos a realizar. Y desde luego que nos da mucho gusto poder cubrir este deporte, que ojalá en otras latitudes, tanto en la zona atlántica como en el Pacífico, la gente se pueda unir. En el futuro podamos tener una fuerte federación de kayak que impulse este deporte, que al final estemos en las competencias internacionales también que vendrán a darle mucho lustre a nuestro país. Amigos nuestros, permítanos hacer una pausa. Después de la misma, retomamos nuestro guión de deportes para esta tarde. Gracias por ver el video. Amigos nuestros, por continuar con nosotros. Es realmente un gusto que ustedes puedan participar junto a nosotros de esta fiesta que ha iniciado prácticamente aquí en el lago de Ojoa. Hemos tenido una jornada intensa hasta este día. Hemos estado observando la maravillosa obra arquitectónica del cajón. Hemos estado también ya con los elementos que van a participar, los atletas que van a participar en el kayak, en esta jornada deportiva que va a ser realmente impresionante. Algo que viene a llenar un vacío prácticamente en el deporte acuático en Honduras. Estoy en estos momentos, me acompaña el señor Jonathan Tent. El señor Jonathan Tent es un activista, es un apasionado de los deportes acuáticos y es el coordinador precisamente de esta jornada deportiva. Me da mucho gusto saludarlo. Don Jonathan, están muy contentos, están muy entusiasmados. ¿Cómo está el espíritu para esta competencia? Muchas gracias, don David, a su excelente programación que tiene el Canal 8. Estamos muy contentos, cumplimos con la misión hoy que teníamos que poner la pista. El circuito cerrado está listo. Hoy tuvimos práctica y estamos listos para recoger toda la información que necesitamos de los próximos eventos por venir con los corredores que van a participar en este evento. Bueno, también hemos conversado extra cámara con don Fernando Carvajal. Usted no se imagina cómo irradia entusiasmo, irradia pasión. Nos cuentan que él es un corredor de enduro básicamente, pero también es un apasionado del jet ski, que es un deporte que le gusta mucho, que lo mantiene, dice, muy en forma. Es un ferviente colaborador de este deporte con elementos como este. Creo que el deporte en Honduras tiene mucho futuro, puede continuar su tarea. Me da un placer saludarlo también, don Fernando, a través de Televisión Nacional de Honduras. Muchas gracias, Chavarría, por la oportunidad que nos das en el medio. Y como tú dices, ¿verdad? Tratamos de apoyar y estar siempre en lo que son los deportes, en tierra, en agua, y apoyando al 100%, porque de eso se trata el desarrollo y el poder de los jóvenes, de que se incluyan y se metan en estas cuestiones de los deportes. Efectivamente, ese es precisamente algo de lo que buscamos y de lo que vamos a hablar con don Fernando un poquito más adelante, porque realmente el gobierno de la República a través de don Juan Orlando Hernández, el abogado Juan Orlando Hernández, busca integrar precisamente esos sectores que otrora han sido marginados y que ahora tengan esta gran oportunidad de participar en el deporte, que es un elemento disuasivo para otras situaciones que se dan. Bueno, me dice don Jonathan, en estos momentos, ¿cómo están los preparativos ya para la competencia? Estamos listos, también estoy muy contento por... nunca había visto algo así. Yo pienso que esa llama ya se encendió con este evento. No podemos dejar apagarla. Este lugar, el lago Yojoa, lo único que tiene Honduras, un lugar muy bello, tenemos que meterle con ganas para poder participar en los eventos, no solamente de natación, sino especialmente estimular a nuestros corredores de motos acuáticas, que eso es lo que yo sé que hacer. No me gusta el deporte, lo amo. Por eso estoy aquí. Entonces, yo pienso que si nosotros seguimos así, vamos a llegar a un nivel en el cual mi sueño que siempre ha sido tener un centroamericano en el lago de Yojoa. Y espero también, octubre es el campeonato nacional en Estados Unidos, por lo menos si el gobierno de la república nos puede apoyar a nosotros, por lo menos con una bandera. Yo sé que Fernando aquí está preparado. Yo conozco las condiciones físicas de él. Y agradezco también a Colmotos por el apoyo, no solamente económico, pero moral. Es un muy buen elemento, el cual me da muchas fuerzas para que siga adelante. Y agradecer a Dios, en primer lugar, por este momento tan especial, hoy en la noche. El jescai es un deporte, podríamos decir, que es conocido en el país básicamente por aquellas personas del orden particular que van a las playas, que manejan esto. Pero, ¿ustedes qué estructura están utilizando para este tipo de competencia? Estamos usando más que todo circuito cerrado. Un circuito cerrado de boyas rojas y boyas amarillas, el cual consiste en un minuto 30 segundos por vuelta. Van a hacer 20 vueltas en cada hit. Y esperamos, pues, de que esto comience. Y yo estoy muy emocionado. Y ya tengo corredores que vienen mañana práctica y el evento es domingo. Primero Dios, que todos se presenten. Bueno, y desde luego queremos comunicarles a todos nuestros amables televidentes. La televisión nacional de Honduras en su programa TNH Deportes del próximo domingo estará transmitiendo totalmente en vivo y en directo desde el lago de Yojoa las dos horas de su programa para que usted pueda empaparse de todo lo que va a acontecer aquí. Porque va a haber inclusive un torneo de aguas abiertas. Es un kilómetro que van a correr. Y ya hay, de hecho, muchos competidores anotados en esta competencia. Es correcto. Es correcto. No tengo mucha información sobre eso. Sí, en nuestra clase vamos a hacer tres eventos. Vamos a hacer un evento en el cual va a ser de relajamiento con todas las motos de agua. Y vamos a hacer un tour alrededor del lago de Yojoa. Yo pienso que eso va a ser muy bonito para los padres de familia que pueden ir con sus hijos a una velocidad, pues, razonable, donde podemos disfrutar lo que es el lago de Yojoa. El otro, pues, va a ser en la pista, en el circuito cerrado, para los ya principiantes, el cual nosotros le damos instrucciones cómo hacerlo. Y luego va a ser la Open, donde van los super expertos. Bueno, así es un abanico de oportunidades. Pero me gustaría platicar un poquito con don Fernando Carvajal. Porque fíjense ustedes el valor agregado que tiene el iniciar un trabajo como este. Hoy es cierto, aquí es un evento multifacético. Porque aquí hay cuadros de danzas, aquí hay cuadros dramáticos, aquí hay... Inclusive he hablado mucho de la gastronomía. Me gustaba mucho lo que decía una de las organizadoras de este evento. Que generalmente la gente cuando pasa por el lago de Yojoa solamente piensa en comerse un pescadito. Pero aquí hay muchas cosas más en el lago de Yojoa que ver. Muchas más cosas de las que participar. Pero don Fernando, aparte de ser un ferviente colaborador, yo entiendo aquellos que leen la Biblia esa historia de David y Jonatán. Que eran como realmente, como decimos nosotros en el argot popular, como uña y mugre. Don Fernando es también para don Jonathan algo así como el Jonatán en el que se escuda y en el que se apoya. Y don Fernando también es un deportista. Hablaba del abanico de oportunidades porque don Fernando Extracámara me decía que aquí en el lago de Yojoa están en proyecto algunos deportes. Particularmente los que se trata del moto enduro, del cual es un atleta. Me gustaría que nos hablara un poco de su trayectoria en esta disciplina. Ok, Chavarría. Este es un proyecto que hemos venido platicando hace varios días con don Wilberto, el propietario de aquí de la Golandia. Él tiene un terreno extenso aquí a un costado. Entonces hemos hablado de la posibilidad de armar un circuito de lo que es el moto enduro. Aprovechando las condiciones que nos brinda el lago, que siempre hay lodo, siempre hay agua. Entonces queremos aprovechar todo eso y él está en la mayor disposición de facilitar su sitio para hacerlo. Y yo en la mayor también dedicarle el tiempo y mi conocimiento del deporte para poder hacer grandes eventos aquí, en medio de Honduras. Donde todo el mundo va a estar a igual distancia, del sur o del norte, de cualquier lado, a venir acá. Y no solo vamos a estar en motociclismo, podemos estar en el agua, podemos estar en los restaurantes, podemos tener todo junto. Otra cosa para agregar de lo que estaba hablando Jonathan, es con respecto a los yesquis. Yo quiero invitar a todo el mundo, a toda la gente de Honduras, que se venga en su yesqui y no tiene que venir a correr. Ellos pueden hacerlo recreativamente y divertirse en su yesqui con su familia, hacer un paseo. Todo eso está programado ya y no necesitan venir a correr. Y también simplemente pueden hacer un paseo recreativo y ver la carrera y aprender del deporte. Porque muchas veces la falta de información es la que nos hace temer de los deportes. Entonces sería lo que yo invito a todas las personas que tienen yesqui en Honduras, que se vengan para acá, que aquí nos vamos a divertir todos. Ahora, cuando hablábamos con la gente del kayak, estábamos pensando, por ejemplo, en que alguna gente dice, bueno, yo no tengo un kayak. Me costará mucho adquirir un kayak. Hablábamos de la oportunidad que tienen. Estuvimos, les digo, en Omoa, ahí hay alguna facilidad de gente que alquila un kayak, ahí en el sector, para la gente que quiere ir a hacerlo. Obviamente un yesqui es un poquito más complicado porque ya sus costos son un poquito más elevados. Y inclusive estaba viendo algunos modelos, hay un modelo de Fórmula 1, imagínense ustedes, han visto el Fórmula 1 en automovilismo. Pero hay también el Fórmula 1 en el yesqui, que también yo creo que don Jonathan nos puede explicar un poco sobre eso. Es correcto. En las pistas de tierra, por ejemplo, Indy 500, están los carros de Fórmula 1. Aquí atrás nosotros tenemos la RXP SIDU. Esta es especialmente para competir. Aquí la tienen en vivo. Es muy diseñada especialmente para cortar curvas en las boyas. Es especial para, se pega como una gilet y muy veloz, 140 kilómetros por hora. Pero para hacer eso, tiene que tener mucha práctica y experiencia. Pero la práctica hace practicando. Así como dice mi amigo Fernando aquí, a todo Honduras que tienen motos de agua, que se vengan al lago de Yohoa a disfrutar, a ver. Y nosotros los vamos a invitar a ellos cómo es que se hace. Ok, eso es precisamente algo que quería preguntarle y que preguntaba respecto al kayak. ¿Hay personal que puede darles algunas indicaciones? Es correcto. Darles, como se llama, un procedimiento a seguir para poder participar en esto. Con muchísimo gusto, Chavarria, nosotros personalmente los podemos hacer. El que no tenga yesqui, también queremos decirle que aquí en la Golandia les alquilan los yesquis. No necesita tener yesqui. Aquí se los pueden alquilar. Hay unas 10, 12 yesquis ahí disponibles para alquiler por horas y no hay problema. Solo es de que se vengan y tengan la disposición y las ganas de hacerlo. Y con mucho gusto aquí estaremos, esperándolos a todos. Bueno, y como nuestro compañero Leonel Espinoza, que también ha tenido un par de programas ya aquí en vivo y en directo para toda la población de Honduras. Decía, aquí pues todo está muy bonito, aquí está todo accesible, aquí hay una gran cantidad de oportunidades que todo el mundo tiene. Y el lago de Yojoa es relativamente una, muy accesible tanto por las horas de llegada. El que viene de San Pedro Azul en una hora y media está aquí en el lago. El que viene de Tegucigalpa en dos horas y media. Quiero le dar algo, Chavarria. Bueno, yo soy colombiano, para mí Honduras tiene una joya que se llama Lago de Yojoa. Entonces la gente tiene que aprender a valorar lo que tiene, naturalmente. No entiendo yo por qué la gente se puede aburrir o se puede estresar teniendo esta joya aquí. Puede venir a comer, el solo viajar hasta acá es divertido. Ya es algo que te saca de problemas, te saca otro mundo. Entonces hay que aprovechar esta joya que tenemos aquí. Esto hay que tratarlo con amor, con cariño y tenerlo para mucho tiempo, ¿verdad? Y hay que tener también en mente, donde usted tiene sus motos ahí a la venta, tiene Yesky también. Sí podemos venderle Yesky a través de otro aliado comercial que tenemos, que es Terramarín, que posiblemente va a estar aquí. Y si quieren Yesky, motocicletas, UTB, ATB, nosotros estamos disponibles para todo. Con mucho gusto en Colmotos. Bueno, tiene que comunicarse con don Fernando y recibir también los tips del instructor don Jonathan. Es correcto, así es. Clases personalizadas para cualquiera que esté interesado. Y un saludo para todo Honduras. Y aprovechar esta oportunidad para saludar a mi familia en Ciguatepeque. Yo sé que los niños me están viendo en este momento, mi esposa. Saludos, buenas noches. Mándale un besote también. ¿Cómo se llama su esposa? Mi esposa se llama Delia Isabel Nazar. ¿Y cuántos hijos tiene? Tenemos tres, Jonathan, Daniela y Zacarías. Están felices y contentos. Bueno, don Fernando, muchísimas gracias. Muchas gracias, Chavarría, por la oportunidad. Y pues todo el mundo ha invitado al lago de Yohoa. Nadie se puede quedar en casa. Bueno, así es. Quiero invitar a mis amigos de los Estados Unidos que están alrededor de Honduras. Va a ser mucho divertido este mes, así que están bienvenidos a venir a La Golandia. Si ustedes quieren rentar un jet, están disponibles. En cualquier momento para ustedes mañana. O en el sábado. Buenas noches. Bueno, aquí vamos a estar también el sábado y el domingo. Así que no hay ningún problema, amigos nuestros. De esta manera estamos llegando al final agradeciendo la presencia de don Jonathan y don Fernando. Y no quiero terminar el programa de hoy sin antes agradecer en todo lo que vale el trabajo de nuestro equipo de televisión, el equipo técnico comandado por don Alex Murillo y también por nuestro técnico que a veces se molesta porque no lo mencionamos, el gran Jesse Morazán que decimos Rambo, ¿verdad? Y también nuestros camarógrafos. Está Samuel Fuentes, está Johnny Cárcamo, el productor que ha venido con nosotros también, Marcos Alvarado. Bueno, quien más tengo por ahí que se me haya escapado también, Leonel Espinosa que ha venido a hacer un gran trabajo también. Jorgito Martínez, el gran George. Así que ha sido un gran equipo. Quiero decirles realmente, ustedes no se imaginan cuánto vale este personal que nos ha ayudado a que salgamos en vivo y en directo desde el lago de Yohoa, esta joya que tenemos en Honduras. Amigos nuestros, muchas gracias por su atención. Continúen. Felicitaciones al equipo y gracias por todo. Bueno, y continúen con la programación en unos instantes, el noticiero estelar TNH con Yvette Bulnes y Ariel Flores desde Televisión Nacional de Honduras. Buenas noches. Adelante, Leonel, ¿cómo está todo sucediendo en esta gran actividad que está sucediendo en el lago de Yohoa y que supuestamente, por supuestamente, está sucediendo también mañana sábado y por supuesto el domingo? Adelante, nosotros tenemos un poquito de retardo en las conexiones, que son unos 40 segundos, así que ustedes en casa pues tienen que tenernos un poquito de retardo. Adelante. Gracias a nuestros televidentes de Televisión Nacional de Honduras. Ha comenzado este primer festival en el lago de Yohoa. Las participaciones artísticas, las primeras competencias y todo ha sido un éxito hasta el momento. El licenciado Marvin López, director del cuadro de danzas de la Fundación Ale, nos acompaña. Profesor, un gusto, un placer. Buenas noches. La Televisión Nacional le saluda. Cuéntenos la presentación de hoy que ustedes tuvieron. Bueno, buenas noches a todos los televidentes a nivel nacional. Gracias por esta oportunidad que nos están brindando. La verdad que ha sido una presentación especial. Estamos, en ese momento tuvimos una participación donde presentamos prácticamente todo lo que ha sido una muestra de nuestro folclore hondureño. ¿Las parejas forman parte de algún instituto? Sí, claro. Nosotros somos una organización, somos una ONG, la Fundación Ale de San Francisco de Yohoa. Todos los integrantes que usted ve acá son niños o jovencitos y jovencitas que pertenecen a nuestro programa Las Niñas en un Plan de Becas y los varones son internos de nuestra fundación. Bueno, muchísimas gracias a el licenciado Marvin López, quien es el director del cuadro de danza de la Fundación Ale. Isabel Pérez de USAID Pro Parque, que se encuentra también aquí. Le damos la más cordial bienvenida de nacionalidad estadounidense. Isabel, hondure, sudamericana de Ecuador. Un gusto, pues también participe en este importante evento. Las actividades, Isabel, que se tienen planificadas. Bien, tenemos deportes acuáticos, música, danza y gastronomía. En deportes acuáticos tenemos el torneo de motos acuáticas, torneo de natación, torneo de lanchas a remos. Además, las personas que deseen pueden alquilar kayaks, motos acuáticas y lanchas. ¿Qué se busca a través de esto, Isabel? Se busca que la población... ¿Qué es el evento? Bueno, dar a conocer el maravilloso destino del lago de Yohoa y que las personas tengan la oportunidad de tener actividades en el lago y actividades culturales. Bueno, y también las microempresarias presentes en este evento. La señora Conchita Larios de Díaz del Valle. Un gusto, buenas noches. Bienvenida a la Televisión Nacional. Muy buenas noches. Agradeciendo a Canal 8 por nuestra participación que nos permite. Somos miembros de la Cámara de Turismo del Lago. Y somos una empresa que tenemos cabañas. La empresa se llama Industria Inversiones Agrícolas Ecoturísticas. El proyecto es enseñar el cultivo de lo que nosotros vamos a aprovechar, que es la yuca y el plátano. Y enseñar al turista la planta donde se procesan estos cultivos. ¿Qué productos tenemos rápidamente, Conchita? Tenemos los productos agaditas de plátano y de yuca. Ahorita en dos tamaños, 120 gramos y 227 gramos. Es una empresa que está dando trabajo a mujeres aquí en el lago. Tenemos una cantidad de personas que están viviendo de lo que ganan ahí en la empresa. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, no puedo despedir este contacto sin poder hablar con la pequeña bailarina que tenemos acá. No ha parado de bailar desde que ha llegado. Mira, cuéntanos las caras de la televisión. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Y tu nombre cuál es? Es Ian. Ay, cuéntame, ¿te gusta bailar danza? Sí. Bueno, le gusta bailar. ¿Y cuál es su danza preferida? Es el sueñito. El sueñito, la danza preferida de esta bailadora artística que se encuentra presente. Con este informe, Ariel, Daniela, volvemos a los estudios de Televisión Nacional de Honduras, invitándole a todos los hondureños de diferentes puntos del país. Hay tiempo. Mañana, esto concluye el domingo, pueden participar de las diferentes actividades deportivas que se estarán realizando acá, al igual que actividades artísticas. Son 30 stands de diferentes, aquí hay artesanía, hay comida, hay dulcería, gran cantidad de productos, usted los puede encontrar en los diferentes. Así que a preparar maletas, el lago de Yohoa les espera esta maravilla natural. Dos horas y media de la capital, hora y media si usted viene de San Pedro Sula. Volvemos a los estudios. Buenas noches. Buenas noches.